Bienvenidos al Rincón de FJs, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que se ha ido el día de hoy Hoy vamos ni más ni menos que con el último de los juegos de Ankama para móviles La verdad es que me ha gustado bastante, lo he probado un poquito y mola, lo tengo desde ayer Y es ni más ni menos que KingCrasher, como veis os voy a mostrar por aquí lo que sería la pantalla de descarga Y esas cosas, esta sería la pantalla, este sería el juego y la verdad es que mola, es entretenido Sí que es cierto que es un poco lento de mover lo que serían los personajes, pero está guay En principio es un juego de rol, está en alfabetas, lo podéis descargar en los beta testers y esas cositas Y bueno, eso lo podéis encontrar en Twitter, para el que le interese en Twitter pues tiene directamente Lo que sería la información para hacerse beta tester, te envía un correo y a partir de ahí te lo aceptas y lo descargas Dicho esto, vamos a empezar a probar lo que sería el juego que es este de aquí Es muy pixel art, es un juego de rol, voy a darle a lo que sería adventure, o sea adventure para los que no hablan inglés como yo Y empecemos a probar, como veis pues bueno, tengo ya algunas de las funciones hechas Las primeras que son muy facilitas, por lo tanto lo que voy a hacer es irme directamente a la número 5 que me falta Y luego pues ya hay que desbloquear, hay que desbloquear este de aquí, que hay que pagar diamantitos Así que vamos a hacer la número 5 para que veáis un poco cómo funciona Y de ahí pues bueno, ya sabéis si os gusta o no este juego, vale a mí desde luego mamola bastante Hoy tenemos varios personajes, como por ejemplo este que parece un salida, un hacha Tenemos un arquero y tenemos pues lo que sería una especie de Gandalf, vale Estos eran los personajes y tenemos abajo pues los logros, que es pues acabar la aventura Acabar la aventura con un ladder bárbaro y no hacer no tocar una vez, no ser tocado por el boss durante una vez Así que vamos a empezar lo que sería el juego de rol, como veis es cortita la pantalla Y bueno, podemos elegir dos caminitos, voy a ir pues directamente por aquí Y como veis empieza el combate, ahí hay un goblin que tiene lanzas Y tenemos que empezar a movernos de un lado para otro, vale Cuando sale una flecha significa que ya tenemos cargado la super habilidad, vale Y así es como funciona, mientras tengo dos Y estas pócimas pues básicamente sirven para hacerle el golpe fuerte, el golpe poderoso Ya lo hemos derrotado, no Como veis esta es la primera pantalla y es bastante entretenida porque es fácil, vale Este ya era más complicado si no recuerdo mal Por cierto, hay personajes que solo atacan en melee, como por ejemplo el salida este solo ataca cuerpo a cuerpo Por lo tanto hay que tenerlo cuerpo a cuerpo, si no, pues no hace nada, corre Que poco ha faltado, madre mía Eso de tener tres personajes en mismas casillas no es muy interesante Pero bueno, lo que no sé que hace es el mago este O sea cuando saca ese rojo no sé que es lo que hace exactamente Muévete, vale, vamos a cargar aquí Uno, dos y ya está este sapo Este sapo está valiendo verga este sapo Vale, estamos ya a punto de derrotarlo Un par de golpecitos Esto de aquí es vida, vale Si te golpean puedes cogerte la vida esa y ya está Y como vemos pues nos ha dado lo que sería una bolsita Que se la podemos asignar a cualquiera de los personajes, ¿no? Está bien, vale Así que trece moneditas y seguimos nuestro camino Aquí pues ya nos dice un texto en francés El cual podemos elegir una de las dos opciones Nosotros seguimos la misión, continuar la aventura O vamos a por la bendición esta Vale, seguimos esta pantalla no es nada Así que siguiente Y vamos a la casita Aquí podemos reclutar, vale, lo que serían Más arqueros, más magos o más lo que sea, ¿vale? Por catorce moneditas Así que voy a pillar monedita, un arquero, dos arqueros Y ya está, no tengo más dinero Si quisiera más podría mirarme un anuncio, ¿vale? Entonces me daría 50 monedas Mira, voy a mirar el anuncio Y ahora vuelvo, ahora vuelvo Vale, pues ya he mirado el anuncio Y por lo tanto tengo 50 moneditas Voy a comprar lo que sería otro arquero Y voy a comprar, hostia, otro arquero no puedo Y otro mago, va, otro mago Porque más arquero no puedo comprar No tengo más monedas, ¿vale? Como veis, pues bueno, tengo dos magos Tres arqueros y un salida que ataca a Mele Cuerpo a cuerpo, ¿vale? Así que volvemos Vamos a continuar Y ahora ya somos más para luchar contra el boss, ¿vale? Empezamos contra el boss Warning Como veis ahora Uf, este que hace Este creo que lanzaba palos Lanzaba troncos Este ha de ir cerca, cerca Vale, de momento Vamos bastante bien Como veis Los arqueros Uf, van dando vueltas esto ¡Guau! ¡Buf! ¡Eh, corre el arquero! ¡Arquero, por Dios! ¡Jejeje! ¡Mierda! ¡Lado al arquero! Hostia, esto para dónde va ¡Buf! Madre mía Que no sé para dónde va ¡Ah, me lo he comido con el salida! Recarga Venga Salida tiene que estar cuerpo a cuerpo Como veis Es un juego muy entretenido En el cual Es muy rápido, ¿vale? Lo que es jugar a todo Y hay que ir moviendo Lo que son los personajes ¡No! ¡Corre! ¡Jejeje! Y ahora hay dos palitos Madre mía Suerte que no van ¿Para dónde van? ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ay! ¡Corre arqueros! Tenéis que darle ¡Ya está! ¡Derrotado! ¡Derrotado! ¡Derrotado el boss! Y ya habéis visto que es interesante O sea, es que se hace guay esto Entonces, fin de la aventura Y bueno, los otros logros No los hemos hecho O sea, hemos conseguido solo 300 maneras Que si vemos una noche Obviamente pues Nos lo duplica Y es lo que voy a hacer Voy a ver el anuncio Básicamente para tener 650 Y muchas 54 creo ¿Vale? De moneditas Así que ahora vuelvo ¿Vale? Pues bueno, ya me ha dado moneditas ¿Vale? Así que Volvemos al principio Y ya podemos hacer La segunda De las Eh, eh Vuelve a atrás Hombre La segunda de las zonas Que ya la tenemos desbloqueada ¿Vale? O sea, no hay que pagar Yo pensaba que había que pagar Pero no No hay que pagar Simplemente pasándote por esa parte Ya puedes acceder Por lo tanto tenemos La sexta balada de guerra Séptimo Guerreros de las sombras Uy, madre mía Que empiezan a aparecer Más guerreros ¿Vale? En este aparece un bardo Tío Este no lo he probado nunca El bardo Este Ataca desde cualquier casilla La vitalidad Vale, muy bien El arquero Y el mago Que el mago Este creo que es el mago bueno ¿Vale? O sea, el mago Que realmente Ataca por el otro Balanzando ahí Esas bellitas rojas Pero creo que no hace nada Realmente Vale, tenemos que acabar La aventura en menos De 160 segundos No reclutar héroes Y acabar la aventura Son los tres logros ¿No? Así que empezaremos Por la fuente Ahora la fuente Y tú llegas delante De la fuente mágica ¿Qué beneficiará El encantamiento? Pues al arquero ¿Vale? Siguiente Vamos que Oh, la abeja maya Vamos, vamos Estos ya Molan porque Atacan desde cualquier casilla ¿Vale? Y como veis Ahora va poniendo bombas Y esta bomba Va en cruz ¿Vale? Va en forma de cruz A ver Vamos a ir atacando Y mientras no me ponga En cruz con la bomba Pues no me hará nada Como veis Ahora tengo ahí el bardo Vale, siguiente Hay que ir rápido ¿Vale? Este lanza flechas Así que Hay que estar Muy atento Lo bueno de ahora Es que Oh Qué rápido que es Por Dios Es que es súper rápido En lanzar las flechas Madre mía Ahí lanza Ay, los tengo todos en línea Tío Vale Lo bueno es que puedo atacar Desde cualquier lugar Como quien dice Oh, el roble blando Madre mía No sé qué hace No sé qué hace Qué hace el roble Ah, corre Vale Tengo el arquero casi muerto Y ni me había dado cuenta Corre, corre Corre, sube el arquero Mierda, me ha matado Me ha matado uno ¿Qué es esto? Están llamas Vale Ah, corre Muévete Muévete Arquero Arquero Por Dios A ver Vale Este está bien Este está bien Está muriendo No sé dónde va a aparecer Glipo Los dos fuera Y bien Hemos pasado Pero se me ha muerto el bardo Vale Igual Estamos Oh, este creo que era ninja Que se escondía en las hojas A ver No, pero Pero no puede pasar Por Dios Que me ha complicado mucho la historia No Madre mía Qué complicado Esto sí que es complicado Por Dios Porque tengo que estar aquí Y obligatoriamente Tengo que estar en las tres casillas De arriba No Que me va a matar Madre mía Que se complica esto Que te cagas A ver Vale Vale Al menos La parte buena Es que juego con dos personajes Y tengo siempre una casilla por medio Libre ¿Vale? Esa es la parte buena La parte mala Es que me atapa Y tengo muy poca vida Vale Tengo muy poca vida Vuelve el bardo La casita Queremos reclutar Podría reclutar ahora Y la verdad es que yo lo haría Yo creo que lo haría ¿Cuántas monedas tengo? 48 Me da para arqueros Voy a pillar arqueros Directamente O sea Ya sé que no voy a hacer el logro Pero voy a pillar arqueros Uff Me quedan 13 Y un mago también Es que no puedo curar Vamos a Vamos a mirar también la anunción Ahora vuelvo Vale Ya estoy Ya he mirado el anuncio Y por lo tanto Ahora voy a reclutar Un arquero más No tengo 51 solo ¿No puedo reclutar más arqueros? Ah sí, sí Vale, vale Me han quedado dos moneditas ¿Vale? Por lo tanto Ahora vamos full arqueros O sea Full arqueros Que te cagas Continuar Y vamos aquí A por el boss Que no sé cuál será Vale ¿Qué es esto? No sé qué es No sé qué es Pero como veis Como somos muchos más A ver Ahora está lanzando bolas Pero está siendo muy fácil Realmente Está siendo muy simple Ahora mismo A ver ¿Qué está pasando aquí? No sé qué está pasando Pero lo estamos reventando mucho O sea Vale Ha sido súper fácil Súper fácil Es que Es que ha sido muy fácil Vale Hemos hecho la primera ¿Vale? La segunda No Porque hemos hecho 183 segundos Y eso me ha pasado factura Por haber pillado los anuncios Pero es igual Y no reclutaré Pues bueno Ya lo habíamos hecho Por lo tanto Como veis Pues bueno Nos van dando moneditas Hemos derrotado a estos tres monstruos de aquí 82 Vamos a pasar No quiero moneditas Solo son 82 Tampoco es tanto Y bueno Este es el juego Como veis Pues hay muchas Más Pantallitas ¿No? Uy Vuelve atrás Es que le doy ahí De lado Pensando que es Que es de esto Pero no Hay muchas más pantallas La verdad Tenemos pues hasta 7 Para desbloquear Y está guay El juego A mi me ha molado La verdad Así que es cierto Que muchas veces Tienes que mover muchísimo Los personajes Y no te da tiempo Es que no te da tiempo Muy bueno Tienes que ser Además Lo que ayer Mucho más Vale Así que Tampoco que es que sean Pro Yo soy mi pro No juego con ramas ¿Vale? Pues este era el juego Por lo tanto Mi valoración Es un juego bastante simple Bastante intuitivo Joder rol Lo malo es que está en francés De momento Esperamos Que hayan Diálogos en español Seguramente lo vivimos Mucho mejor Pero el juego No está mal ¿Vale? Es entretenido Y es un juego De los típicos Que me molan ¿Vale? Así de rol Tipo Digamos Un poco puzzle ¿Vale? Porque hay que estar moviendo Todo el rato Y con voces Pues Todo el rato Por ahí ¿Vale? Así que con esto Me voy a despedir Espero que os haya gustado Este vídeo Y este juego Si os ha gustado Obviamente Darme un like Para saber Que habéis visto El vídeo Hasta el final Hoy os voy a pedir Que me escribáis Lo que sería Brioche Con tortilla De patatas ¿Vale? Un brioche con tortilla De patatas En realidad Os voy a contar Un secreto Cada una de las cosas Que os digo Es lo que luego Yo cocino ¿Vale? Así que Ya sabéis Que cocina Ayer Por lo tanto Eso Me voy a ir Espero que os haya gustado Que lo disfrutéis Ya sabéis Como se descarga Os voy a dejar Además El link En lo que es La descripción Para que podáis Hacer recetas Estas cositas Y nada Nos vemos En la próxima ocasión Así que Cuidáis A divertirse Y hasta la próxima Chao Chao Chao